¿Cómo vamos a empezar a interactuarnos, a empezar a movernos? Porque ya desde marzo nosotros terminamos el torneo y habíamos hecho el parate como para descansar y no pudimos volver a arrancar, así que estamos más o menos ya de antes de que empiece la pandemia ya estábamos en descanso. Así que bueno, ahí tratando de ver cómo vamos a meter a los chicos a moverse un poco. ¿A alrededor de cuántos jugadores son los que mantienen 30 de octubre? Y nosotros tenemos, en la liga son dos categorías, primera y segunda, que la mayoría tiene alrededor de 20 jugadores por categoría, así que son más o menos. Nosotros tenemos más o menos alrededor de 37, 40, más que ahora se empezaron a acercar más chicos del barrio, así que más o menos esa cantidad de chicos estamos manejando. Vamos a empezar a practicar lo que va a ser físico. Nos quedó en claro que podemos empezar a correr, a hacer ejercicios sin usar pelotas y pecheras. Así que tenemos que armar el pelotas y pecheras para que los clubes puedan empezar a moverse. ¿Es un aspecto importante? La verdad que sí, para no estar tan achanchado, para que esperemos que sigan las cosas como vienen, para poder volver a las canchas lo antes posible. Inter facilitate las supertores. Inter pewter ¿No es cierto? ¿No es cierto? Gracias.